Lo hacemos al estilo bandido, maestro, vamos No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentir La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y armarse rompen cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corre el peligro Que si te perdone y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Te ha costado bastante salir adelante y ahora regresar No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo de que pueda perdonarte No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresar No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo de que pueda perdonarte Sigue, 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 sigue Arriba la fiesta, arriba la fiesta, arriba la fiesta ¿A dónde están los hinchas de boca, los hinchas de boca? Y los hinchas de ríe La marito arriba ¡Eh! ¡Vamos maestro! Crees que es tuya solamente pero es una par Si te convences que esto acabará Te equivocará ¡Vamos, maestro! Tu papel es el de ser ese hombre que se cansó de ver Que ella no toca más Que ella no quiere más Como es el amigo yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te muera Yo El que en tu cama probó su amor Tú eres rutina por eso yo Prefiero ser su amante Su amante La intuición no se equivocan Cuando sientes celos No estás loco Y entérate Yo soy el otro Ella de ti ya está aburrida Y a mí me persigue como un niño Soy el dulce que Siempre le sabe bien En cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te muera Soy el que en tu cama probó su amor Tú eres rutina por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Prefiero ser su amante Amante Su amante Por Dios Amigo Che Amo la gente de San Isidro Y en cambio yo Tengo sus noches y su pasión Sus fantasías y su obsesión Aunque te duera Soy el que en tu cama probó su amor Tú eres rutina por eso yo Prefiero ser su amante Su amante Bravo, sensacional Excelente, excelente Qué noche, qué noche, qué noche Por Dios Ahí está Excelente, maestro, excelente Buenísimo Gracias Gracias Gracias